Sin duda alguna para la Universidad Nacional nos sentimos sumamente orgullosos de que el Opsicori de la Universidad Nacional, un instituto de la educación pública superior, ofrezca este espacio y este producto que es sin duda alguna para la sociedad costarricense. Contar con una app de alerta temprana que nos permita entre 20 y 30 segundos tener una alerta de terremotos que ocurren tanto en Nicoya como en Osa como en el Caribe Sur, quizás hace algunos años atrás pues era algo impensable, pero esto sin duda alguna es gracias al esfuerzo y al trabajo que realiza el Opsicori, pero también gracias sin duda alguna a la cooperación SWIFO, tenemos aquí nuestro representante, que han permitido sin duda alguna que a partir de controles de calidad que la red sismológica del Opsicori 1 alcanzara esos estándares internacionales para certificarse como una red de alerta temprana. Esta app fue desarrollada por los expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la UNA con el acompañamiento técnico y especializado de la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Gracias al apoyo técnico de esa institución suiza, se logró avanzar en el diseño de un modelo de alerta temprana que beneficiaría a unos 10 millones de personas expuestas a las amenazas de terremotos en Costa Rica, claro, pero también en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala. Tenemos certeza que una vez implementado, este sistema proporcionará los segundos claves que podrán salvar vidas. Como presidente de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, quiero hacer una felicitación al Opsicori y a la Universidad Nacional, entes hermanos que durante muchos años han trabajado de la mano con la institución que presido y represento, y que ha sido un baluarte para la toma de decisiones en la Comisión Nacional de Emergencias. De verdad que contar con una herramienta como esta, APP, es para nosotros sumamente valioso y nos permite fortalecer los preparativos y respuestas que estamos acostumbrados nosotros a promover. Para un funcionamiento óptimo. Voy a interrumpir en este momento, está ocurriendo un sismo, le está disparando el sistema de alerta temprana, y les voy a compartir la imagen. Es probable que sea un sismo pequeño. En ese instante está ocurriendo un sismo magnitud 2.3, al sur oeste del Valle Central. Ahí tiene una estimación de intensidad, intensidad estimada al Valle Central de 3 en la escala Mercalli modificada. Y ese ejemplo, digamos, cómo este sistema está funcionando. Es una casualidad que durante esta conferencia de prensa ocurra un evento como para mostrarles que el sistema está operativo. Este tipo de eventos, como veremos adelante, no se envía la alerta como una alerta, sino como una información, los sistemas de alerta temprana de terremotos no son una predicción de un sismo. Es una anticipación a las ondas sísmicas de un sismo que ya ha ocurrido y que viene de camino. El sistema funciona a través de una red sismológica con estaciones en todo el país. Cuando ocurre un sismo, las estaciones más cercanas a la fuente detectan el evento. Estos datos están entrando en tiempo real al centro de registro del Opsicori en Heredia. Y aquí un algoritmo determina las características del sismo y emite la alerta cuando las ondas sísmicas todavía se están propagando. Los 3 a 30 segundos que nos puede proporcionar estos sistemas de alerta temprana de terremotos permiten tomar acciones de seguridad personal, tales como agacharse, protegerse y esperar. Es importante señalar que esta es una aplicación gratuita y es un servicio que brinda la Universidad Nacional como complemento al trabajo de diseminación de información que realiza el Opsicori 1A.